Hola, un saludo para toda la gente de la Escuela Nacional del Deporte. Estamos muy orgullosos de estarlos representándose aquí, aquí con mi compañera Carolina Arias. Hola a todos, aprovechamos de estar acá en nuestros Juegos Panamericanos para saludarlos, agradecer por todo el apoyo y bueno, esperemos que se encuentren muy bien. Hasta luego, orgullosos de la escuela. Gracias por ver el video.